Espíritu de Dios eres bienvenido, eres bienvenido en esta mañana Espíritu de Dios vamos ahí donde tú estás, levanta tus manos, dile Señor Te rindo todo lo que soy en esta mañana, te rindo todo lo que soy Rindo mi mente, rindo mi corazón, rindo mi espíritu, mi alma, mi cuerpo Todo lo que soy lo rindo en tu presencia, vamos, vamos, vamos ahí donde tú estás Oh, Espíritu de Dios, hermoso que sois Vamos, dilo El sonido del cielo a ver Dile, puedo ir Puedo oír Una vez más, y el sonido El sonido Del cielo Del cielo Abierto Abierto Puedo oír Puedo oír Vamos una vez más, dilo El sonido El sonido El sonido Del cielo Abierto Puedo oír Puedo oír El sonido Del cielo El sonido Abierto 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 Puedo oír Se está escuchando Se está escuchando un estruendo Cómo se rompen los cielos Su espíritu Su espíritu Descendiendo Descendiendo Empoderando a su pueblo Se está escuchando un estruendo Cómo se rompen los cielos Su espíritu Su espíritu Su espíritu Descendiendo Empoderando a su pueblo Santo 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 Dios Omnipotente Soberado Rey La tierra responde Santo Santo Dios Omnipotente Soberado Rey La tierra responde Santo Santo Dios Omnipotente Soberado Rey La tierra responde Santo Dios Santo Dios Omnipotente Soberado Rey La tierra responde Santo Vamos dile tres veces Santo Cantamos Aleluya Cantamos Aleluya Santo 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 Dios Omnipotente Soberado Santo 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 Dios Omnipotente Soberado Dios Amnipotente 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 En el Espíritu y la gloria díse en Él. En el Espíritu y la gloria díse en Él. En el Espíritu y la gloria díse en Él. A ver dónde están los sangrientos por la presencia de nuestro Dios. Vamos levantando tus manos. Vamos levantando tus manos. Te damos toda gloria, te damos toda honra. Te damos toda gloria, te damos toda gloria. 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 Te damos toda gloria, te damos toda gloria, te damos toda gloria. Te damos toda gloria, te damos toda gloria. El Espíritu y la gloria, te damos toda gloria. Ven, ven, ven en toda gloria. Ven, ven en toda gloria. Ven, ven, tú no me espera por ti. Ven, ven en toda gloria. Ven, ven en toda gloria. Ven, ven, tú no me espera por ti. Ven, ven en toda gloria. Ven, ven en toda gloria. Ven, ven, tú no me espera por ti. Ven, ven en toda gloria. 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 Ven, ven, tu no me espera por ti. No entiendo como siendo un pecador. Fuiste a la cruz por mí, me entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Vamos dile, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Vamos dile, diste tu sangre, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús Amado de mí No me entiendo como siendo un pecador Fui bien a la cruz por mí Lo entregaste todo No reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste Sino que me abrazaste Dice tu sangre por mí Dice tu vida por mí Lo dice todo por mí Mi Jesús Dice tu sangre por mí Dice tu vida por mí Lo dice todo por mí Mi Jesús Tu amor es santo Es profundo Y es santo Sobrenatural Tu amor es santo Es profundo Y es ancho Sobrenatural Tu amor es santo Es profundo Y es santo Sobrenatural 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 Sobrenatural, sobrenatural Es sobrenatural tu amor por mí Sobrenatural Incondicional, inigualdad Sobrenatural Sobrenatural Vamos, vamos, levanta tus manos Ahí donde tú estás, dile Señor gracias Gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Canvalio Para redimirme, para transformarme, para traerme nueva vida Vamos, ahí donde tú estás, levanta tus manos Te agradezco Señor, te agradezco Por lo que tú hiciste por mí en la cruz Ahora puedo disfrutar una nueva vida Ahora puedo disfrutar una nueva vida en ti Señor Amado Sigue fluyendo, dile Espíritu Santo Tú eres el deseo de mi vida, de mi alma, de mi corazón Yo necesito tu presencia No puedo vivir sin ti No quiero vivir sin ti Espíritu Santo Mientras los cielos se han volteado Y yo respondo al ver tu gloria caer Que hoy tu gloria desciende en nosotros Y que tu amor invada todo mi ser Vamos, levanta tu voz, dile Santo Espíritu de Dios Sopla en mí Vamos, dile Santo Espíritu de Dios Sopla en mí Sopla en mí Sopla en mí Sopla en mí Sopla Espíritu de Dios Sopla en mí Eres bienvenido Espíritu Santo Eres bienvenido Eres bienvenido Espíritu de Dios Mientras los cielos se abren Te adoro Vamos, dile Y yo respondo al ver tu gloria caer Que hoy tu gloria desciende en nosotros Y que tu amor invada todo mi ser Vamos, levanta tu voz, dile Santo Espíritu de Dios Sopla en mí Santo Espíritu de Dios Sopla en mí Santo Espíritu de Dios Sopla en mí Sopla en mí Vamos, dile Sopla en mí Santo Espíritu de Dios Sopla en mí Sopla en mí Santo Espíritu de Dios Sopla en mí Santo Espíritu de Dios Sopla en mí Sopla en mí Sopla en mí Sopla en mí Sopla en mí, sopla en mí Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu, ven Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu, ven Oh, ven, 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 Espíritu de Dios Vamos, levanta tus manos, Señor, tú estás y la ven Ven, 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 Espíritu Santo Ven, aquí te anhelamos Aquí te necesitamos Aquí tenemos hambre de tu presencia Espíritu de Dios Es fuera de control Indescriptible, espontáneo, explosivo El alma de tu espíritu es fuera de control Indescriptible, espontáneo, explosivo El alma de tu espíritu es fuera de control Indescriptible, espontáneo, explosivo El alma de tu espíritu es fuera de control Indescriptible, espontáneo, explosivo El alma de tu espíritu es fuera de control Indescriptible, espontáneo, explosivo El alma de tu espíritu Sopla, sopla el espíritu santo Sopla tu aliento de vida Sopla el espíritu de Dios Vamos, vamos Ahí donde tú estás, mi espíritu santo Yo necesito que traigas restauración Que traigas liberación Que traigas, diga, diga lo que esté muerto En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu, ven Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu, ven Que los cielos se abran hoy Vamos, vamos Dile que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy, Espíritu Rey Que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu Rey Que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu Rey Que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu Rey Vamos dile Espíritu de Dios Ven con tu río, con tu lluvia Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu de Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu de Vamos, yo hago una pregunta en esta mañana ¿Cuántos vienen con hambre de la presencia de Dios? Usted necesita poner una demanda al cielo en esta mañana Yo vuelvo a preguntar ¿Cuántos tienen hambre de la presencia de Dios? Vamos, ¿por qué no levantas tus manos en esta mañana? Y comienzas a crear una atmósfera sobrenatural En esta mañana hay cielos abiertos en este lugar Y solamente a través de cielos abiertos Tú puedes accesar a la sobrenatural de Dios A la presencia de Dios Vamos, 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 vamos Yo quiero ver un pueblo metido en la presencia de Dios Olvídate del que está a tu lado Cierra tus ojos Concéntrate en lo que el Espíritu de Dios Va a comenzar a soplar a tu vida Vamos, vamos, vamos Abre tus labios en esta mañana ¿Dónde está el pueblo que tiene hambre de la presencia de Dios? Según tu hambre vas a ser saciado Según tu sed vas a ser saciado en esta mañana Pero necesitas decir Señor Yo vine por un encuentro sobrenatural contigo en esta mañana Vamos, vamos, levanta tus manos al cielo Toma la mano de tu hermano en esta mañana Y vamos a levantarla al cielo Y vamos a declarar en esta mañana Que hay cielos abiertos Yo quiero escuchar el sonido de la iglesia Yo quiero escuchar los intercesores Comienza a hablar en lengua Comienza a suplir en el Espíritu Y decir Señor En esta mañana yo vine a adorar a un Dios vivo Vamos, desanta tu lengua Tal vez llevas años sin hablar en lengua Y sin fluir y sin cantar en lenguas Hoy el Espíritu de Dios comenzará a poner Cantos angelicales en tu boca Comenzarás a fluir en una nueva unción Vamos Empoderando a su pueblo Se está escuchando un estruendo Dilo, dilo, dilo Como se rompen los cielos Su Espíritu descendiendo Empoderando Empoderando a su pueblo Se está escuchando un estruendo Vamos El Espíritu de Dios Como se rompen los cielos En esta mañana yo vine a provocar Que en los cielos se abra Su Espíritu descendiendo Empoderando a su pueblo Se está escuchando un estruendo ¿Cuánto pueden escuchar ese estruendo? Como se rompen los cielos ¿Cuánto pueden ver la presencia de Dios Sobre sus filas en esta mañana? Su Espíritu descendiendo Amén Descarregando a su pueblo Amén 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 Soberano Rey La tierra responde Santo, Santo Dios Omnipotente Soberano Rey La tierra responde Santo, Santo, Santo Soberano, Soberano Reconoce la grandeza de Dios Dios necesita ser entronado Donde se reconoce su presencia Vamos, vamos Abre tu boca en esta mañana Padre en el nombre de Jesús En el nombre que sobre todo nombre Declaramos Señor tu gloria establecido Venga tu reino en esta mañana Establece tu trono en medio de la alabanza Señor Trae libertad Aquel que está cautivo Señor Sienta que sus cadenas se caen ahora mismo Aquel que está Señor atrapado en una cárcel Hoy las puertas se abran Por el poder de la alabanza Aquel que necesita sanidad La mano poderosa de Dios Comienza a moverse Cuando hay un pueblo agradecido Y un pueblo que sabe tocar su trono La presencia de Dios comienza a moverse Vamos, levanta tus manos al cielo Padre en el nombre de Jesús En esta mañana activamos presencia de ángeles Activamos la presencia del Espíritu Santo Declaramos que tu Espíritu Santo Se mueve en medio de la iglesia Tu Espíritu es el que toca Es el que quebranta Es el que rompe Es el que libera Es el que trae libertad Levantamos nuestra voz a ti Señor Desaltamos nuestra lengua Abrimos nuestra boca Abrimos nuestra boca Abrimos y clamamos a ti Señor Clamamos a ti Clamamos a ti Señor Clamamos a ti Señor Espíritu Santo Espíritu de la verdad Ven a Jesús Manifestad Anhelo En su hermoso rostro Encuéntranos Una vez más Espíritu 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 de la verdad Ven a Jesús Espíritu de la verdad Manifestad Anelo Ver su hermoso rostro Encuéntranos Oh Oh Clamamos Oh 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 Espíritu de la verdad Ven a Jesús manifestar Anhelo ver su hermoso rostro Ven, encuéntranos Espíritu, Espíritu de la verdad Ven a Jesús manifestar Anhelo ver su hermoso rostro Ven, encuéntranos Vamos una vez más, dile Espíritu de la verdad Espíritu de la verdad Ven a Jesús manifestar Anhelo ver su hermoso rostro Ven, encuéntranos Vamos, dile, encuéntranos Encuéntranos Vamos, vamos, dile, encuéntranos 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 Vamos alza tu voz y le encuéntranos Encuéntranos Una vez más Encuéntranos Vamos dile canto a ti Canto a ti Elohim Dios eterno Rey por siempre Canto a ti Elohim Dios eterno Rey por siempre Canto a ti Elohim Dios eterno Rey por siempre Santo Santo Digno Digno Vamos dile holy, holy Holy, 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 holy You are holy Hemos venido a reconocer que el es el Dios todopoderoso, que el es el Dios vivo, que el es el Dios inigualable, cuantos pueden reconocerlo a el como el merecedor de toda gloria, de la vida, 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 de la vida. De toda honra, de toda alabanza, de toda adoración, vamos levanta tus manos, ahí donde tú estás y el Espíritu de Dios, quiero de tu presencia vengo a recibir de ti y vengo a dar mi corazón en adoración, en alabanza, en rendición delante de tu presencia. Vamos levanta tus manos Vamos levanta tus manos Abre tu boca y donde tú estás Dile Espíritu de Dios Anhelamos tu presencia Clamamos por ti Señor Clamamos por ti Señor Vamos levanta tu voz Canto a ti Vamos levanta tu voz Dilo Una vez más levanta tu voz Dilo Canto a ti Héroe Dios eterno Rey por su Canto a ti Canto a ti Héroe Dios eterno Rey por su Canto a ti Héroe Dios eterno Rey por su Canto a ti Y al mirarte Los ángeles De su asombro Solo te cantan Santo Tú eres santo Tú eres santo Y al mirarte Los ángeles De su asombro Solo te cantan Santo Tú eres santo Vamos a irte a mirarte Y al mirarte Y al mirarte Los ángeles De su asombro Solo te cantan Santo Tú eres santo Y al mirarte Y al mirarte Los ángeles De su asombro Solo te cantan Santo Tú eres santo Vamos a hablar Dile santo 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 Vamos a irte a mi Tú eres digno 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 Holy, 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 Holy Holy, 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 Holy Y dice el Señor, muévete Tu gloria en este lugar Cuantos pueden levantar su voz y levantar sus manos Y declarar que el todopoderoso está en esta mañana el gran Dios soy, el invencible, el todopoderoso, el incomparable, el Rey de Reyes, el Señor de señores está aquí, está en esta mañana, el único digno de toda gloria, el único digno de toda honra, muévete Señor, muévete, es tu gloria en esta mañana, ¿cuántos pueden levantar su voz y decir Señor, tú eres santo y no hay nadie como tú, tú eres digno y no hay nadie que se pueda comparar a ti, solo tú eres digno de recibir gloria, honra, alabanza, adoración, exaltación, el Rey está aquí, el Rey está aquí, ¿cuántos pueden levantar su voz y decir el Rey está en la casa? Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, ¿cuántos están dispuestos a adorar al Rey? Tú eres santo, tú eres santo, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Rey, en igualdad, levantamos nuestras manos en adoración a ti, santo, tres veces santo, al Rey de gloria, cantamos aleluya, santo, tres veces santo, santo, al Rey de gloria, cantamos aleluya, santo, al Rey de gloria, cantamos aleluya, santo, 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 Dios, omnipotente, santo, 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 santo Santo, Santo Dios, omnipotente, soberano Rey, la tierra responde, Santo, Santo Dios, omnipotente, soberano Rey. Santo, Santo Dios, omnipotente, soberano Rey, la tierra despues, ven, ven, en toda tu majestad, ven, en toda tu gloria, oh ven, ven, tú no me espera por ti, oh ven. Ven, ven en toda tu majestad Ven, ven en toda tu gloria Ven, ven tú lo que espero por ti Ven, ven en toda tu majestad Ven, ven en toda tu gloria Ven, ven en toda tu majestad Ven, ven en toda tu gloria Ven, ven en toda tu gloria Espera por mí Vamos tú debes más Ven Ven En toda tu majestad Ven Oh ven Tú no te espera Por ti Yo aquí quiero escuchar al pueblo de Dios Que le puedo decir Ven, vamos Vamos pueblo de Dios Levanta tus manos en esta mañana El Rey está entrando El Rey necesita que tú le des la bienvenida En esta hora Vamos levanta tus manos Levanta tu voz Levanta bien tus manos en alto Tus manos en alto sobre tu cabeza Están diciendo que Señor me rindo En esta mañana te reconozco Como el soberano Como el Rey del Rey Y Señor de señores Vamos levanta tus manos Tu nombre espera Tu iglesia espera Señor Alzado puertas vuestras cabezas Y entrará el Rey de Gloria Oh el fuerte valiente Jehová el poderoso en batalla Jehová que nunca ha perdido una batalla Alzado puertas vuestras cabezas Y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos Diga contigo en esta mañana Jehová de los ejércitos Hasta aquí Jehová de los ejércitos Vamos Denle gloria al Padre Denle gloria al Hijo Denle gloria al Espíritu Santo Aleluya Aleluya ¡Vamos, vamos! Ven, ven Toda tu majestad Y dices Señor Yo vine en esta mañana Me despiste Yo en esta mañana vine Encontrarme con lo sobrenatural Tu novia será por ti Ven, ven en toda tu majestad Ven, ven en toda tu gloria Ven, ven en toda tu gloria Tu novia será por ti ¿Tú crees que en esta mañana Que el Espíritu de Dios está en este lugar? ¿Tú crees que en esta mañana Está el Espíritu de Dios? Levanta tus manos y dile Espíritu Santo eres bienvenido Espíritu Santo eres bienvenido Vamos, di con tu voz Espíritu Santo te doy la bienvenida a mi vida Te doy la libertad Hoy en esta mañana Te doy las libertades Yo veo algunas bocas cerradas Si usted quiere que Dios haga algo en su vida Todo en la vida cristiana Es de declarar De darle la legalidad Diga conmigo Espíritu Santo Te doy la legalidad Te doy el permiso Te doy la entrada Que entres a mi vida Y comiences a hacer algo nuevo Hay algunos en esta mañana Que han venido diciendo Señor Necesito tu mano de poder Antes de que Dios haga el milagro en tu vida Tú necesitas adorarle y reconocerle Tú necesitas adorarle y reconocerle Levanten las palmas Levanten las palmas Aplauden al Espíritu Santo Levanten al Espíritu Santo Te adorando el milagro en tu vida Estamos en tu presencia Ven prevenidos a tu presencia pelvidar tu poder Vamos una vez más Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Esta voz En tu presencia Ven revelanos Tu gloria Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Esta voz En tu presencia Ven revelanos Tu gloria Te adoramos Tu voz Señor Vamos a alzar tu voz Alza tu voz Los ancianos Te adoramos 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 Te adoramos, gran yo soy, te adoramos, gran yo soy. Estamos en tu presencia, ven, revela nuestro poder. Oh, 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 oh. Ven, ven, en toda tu majestad, ven, ven, en toda tu gloria, oh, ven, ven, tu novia espera por ti. Ven, ven, en toda tu majestad, ven, ven, en toda tu gloria, oh, ven, ven, tu novia espera por ti. Ven, 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 en toda tu majestad, ven, ven, en toda tu gloria, oh, ven, ven, tu novia espera por ti. Ven, ven, en toda tu majestad, ven, ven, en toda tu gloria, oh, ven, ven, tu novia espera por ti. Ven, ven, en toda tu majestad, ven, ven, en toda tu gloria, oh, ven, 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 tu novia espera por ti. Ven, ven, en toda tu gloria, oh, ven, 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 ven.